30 años, 30 años bancándose, 16 presidentes y 36... ¡16 presidentes! Luz roja. ¿Por qué dices eso? Luz verde, luz roja. Pero qué friki, ahora diciendo movidas del juego de calamar. Atención, que estamos al caer en Argentina. Madre mía. Atención, ¿qué tenéis que hacer? Seguirnos en Instagram, ahí al momento. Isofacto, ¿sabéis dónde estamos? Lo que vamos a hacer, seguirnos ahí. Hoy venimos a reaccionar a una figura épica, emblemática del humor argentino como es Tato Bores. El tema principal es que es contenido con copyright, no lo habéis pedido muchísimo, pero nosotros somos más chulos que un 8 y lo vamos a... ¡Ay, qué dolor! Y... Vamos a reaccionarlo, venga, vamos a darle. Esto es más antiguo que el hambre. Monólogo número... ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¿Dos mil? Dos mil monólogos, tío. Hace los noventa, ¿eh? Sí, por ahí. Bueno, señores, monólogo dos mil. ¡30 años metiendo libreto debajo de esta peluca. También esta noche en lugar de hacer un monólogo lo que pasó esta semana con la actualidad de esta semana vamos a hacer un monólogo recordando lo que pasó los últimos 30 años, a ver si aprendemos algo, ¿eh? Señores, cuando hacía por 1960... ¡Hostia, qué rápido habla! ¡Hostia, ya ves, eh! Me cuesta comprenderle, eh. Puse la jeta por primera vez delante de los horticones. No existía la televisión color, no existía Maradona, no existía el austral. Es decir, el austral tampoco existe ahora, pero es otra historia. No existía... El austral es la moneda anterior al peso. Hostia, tío, es muy antiguo, ¿eh? O sea, en control remoto no existía el yogur de cremado, pero sí, sí existía don Álvaro. Sí, señores, sí, don Álvaro. El papá de la nena, si bien don Álvaro empezó a curtir gabinete como ministro de industria allá por el año 55 de Libertadora, que no tiene nada que ver con la Copa Libertadores, porque recién con Arturo Frondisi se convirtió en ministro de Economía. Porque le voy a decir más, antes de don Arturo Frondisi no existía el Ministerio de Economía, Dicen los memoriosos que para aquellos años había un poco de grita en el... ¡Pum, pum, pum! Me la estoy en la cabeza, tío. ¡Hostia! Eh, deja el monster, Tato, deja el monster en esa época. ¡Hostia, qué rápido habla y me está costando entenderle! Con muchos datos, complicado para nosotros. Estamos haciendo un curso intensivo para cuando vayamos allí, ¿sabes? Y entonces con un ministro de Hacienda tipo Sereico alcanzaba. Con la misiadura aparecieron los ministros de Economía, lo que no queda muy bien claro si la misiadura trajo a los ministros de Economía o si los ministros de Economía trajeron la misiadura. Lo que pasa que hace 30 años que tenemos de las dos cosas. Por aquellos años, don Álvaro Soderay se mandó la famosa frase hay que pasar el invierno. Y pasaron y pasaron los inviernos. Y ya las primaveras aparecieron y aparecieron. Lo único que aún apareció fue la guita. Y también por aquellos años 60 comenzaron los planteos militares a don Arturo Frondisi. En realidad el primer planteo fue el 8 de julio de 1958. Pero en dos años... ¡Usted dice que se ahoga! 30 planteos. Y aquí con don Alfonsín tuvimos dos planteos con los muchachos de la pómada. Calcule lo que habrán sido. 30 planteos. La cuestión es que los muchachos al final lo rajaron. Y cuando el general Poggi estaba ya listo para asumir como presidente, apareció José María Aguido, también conocido como... José, ¿dónde me pongo? Pegó un persaltum. Entró a tribunales, juró como presidente ante la Corte Suprema. Se coló por un interpicio en una puerta de la Casa Rosada. Se sentó en el sillón. Y cuando Poggi se dio vuelta le dijo... ¡Acá está! Y quedó de arranca. La cuestión es que don Guido trajo a otro prohombre de la economía. Don Federico Pinedo, que dijo que hay que hacer las cosas rápidas, se mandó en un solo día una devaluación del 21% y mandó el dólar a la astronómica suma de 99 pesos, moneda nacional de curso legal. Una cosa, esto supongo que para nosotros es complicado porque no comprendemos mucha de las personas... Claro, claro. ...cosas que son... Pero es que para nosotros y para mucha gente joven que ve el canal... Claro. ...que trató bores de decir... Pero ¿qué es esto? O sea, es muy loco. Por favor, nos sentimos comprendidos. Si ustedes no saben lo que es eso, la moneda nacional de curso legal, pregúntenle al abuelo. ¿Ves? Pero no lo hagan llorar demasiado, por favor. La cuestión que don Pinedo te las tomó ofendido por las críticas que despertó esa devaluación y entonces apareció de vuelta Álvaro II, que viene a ser como... como High, Glader II, Tiburón II, Rocky II... Como el tema de la hay que pasar el invierno, estaba gastado, don Álvaro inventó otra cosa. Inventó el empréstito patriótico el 9 de julio llamado también los bolos de Arzú Garay. Los que se nos quedaron, en la verdad, se ganaron mucha guitarra, los que no nos pudimos quedar... ¿Para qué le voy a contar? Esa otra historia. Mientras tanto los militares que no tenían nada que hacer, se pusieron a jugar a los soldaditos entre ellos. Hicieron una raya, dijeron, Colorado de este lado, Azul de este otro lado, gana el que tiene más tanques. Nosotros, los civiles que no teníamos arte ni parte en el asunto, porque únicamente ligarnos una bomba que nos reventara la casa. Estábamos tranquilos, porque tanto Azul como Colorado decían que todo lo hacían por el bienestar de la gente y por la salvación de la patria. Bueno, está hablando de la historia argentina y de la auténtica grieta. Sí, sí, sí. ¿Y por qué ha dicho lo de...? Digo, estamos jugando a fuego del calamar. Es un adelantado. Que no, que no, que sí, hombre. De donde se deducía que la salvación de la patria estaba en manos del que tenía más tanques. ¿Comprende? La cuestión es que en el año 63 le tocó el turno de vuelta a un presidente constitucional y apareció don Arturo Humberto Illia, uno de los pocos cordobeses nacidos en Pergamino que se conoce. Don Arturo Humberto Illia nombró como ministro de Economía a don Eugenio Blanco que muere en el cargo y entonces, mi gran amigo, Juan Carlos Pugliese, asume como ministro de Economía, empieza, mejor dicho, su carrera como ministro de Economía suplente de todos los gabinetes radicales. Pero como las cosas buenas duran poco tiempo, antes de cumplir los tres años los muchachos de la gileta le dan el raje a don Arturo Humberto Illia y designan en elecciones limpias y por unanimidad tres votos a... Don Juan Carlos Zonganía. El hecho que don Juan Carlos Zonganía en la época del enfrentamiento entre azules y colorados haya sido azul y legalista y después se convirtió en golpista y de hecho colorado es porque a veces la gente destiñe. La cuestión es que a don Arturo lo rajaron porque decían que era muy lento, que era una tortuga. Ahí tuvimos un cacho de la culpa a todos porque era sindicato. La CGT le tiraba tortugas en Plaza de Mayo y los medios en contra, los periodistas en contra, los humoristas le decíamos chiste, era una manga de boludo. ¿Qué le voy a contar? Porque el problema no era que Don Illa era lento, el problema es que los que vinieron después fueron rápidos y fuimos derechos para el caramelo, fuimos pero rápido. Claro, no todo fue negrura en aquellos años porque en el 66 hubo avances porque después de la noche de los bastones largos cerraron todas las facultades y entonces todos los investigadores, científicos, matemáticos, laburantes de la neurona avanzaron, avanzaron hacia las fronteras y se la tomaron y no volvieron nunca más. Después, apareció algún premio Nobel que volvió a saludar a la familia y se la volvió a tomar. Total, que para 1969 el libro de Economía era Adalbert Krieger más era que había mantenido el dólar más o menos estable, pero de pronto apareció Don José María Danino Pastore y como el dólar ya estaba en 350 mangos, le arrancó 2-0 porque inventó el peso ley 18.188 íntimamente llamado el peso ley. Don Juanca en aquellos años, Don Juan Carlos Onganía pensaba quedarse 20 o 30 años pero apareció el cordobazo, el rosariazo y el país se movió como un flanazo. O sea que para los finales de 1970 los muchachos le dieron la gracia con los servicios prestados a Don Juanca primero y después designaron en elecciones limpias y por unanimidad a Roberto Marcelo Leviton. Roberto Marcelo Leviton es el único presidente en toda la historia argentina desde 1810 hasta la fecha que cuando lo designaron no lo conocían ni el loro. Vea, escúchame, en las redacciones no sabían cómo se escribía el nombre, no había una foto de él. Cuando la noche de la sexta apareció Leviton presidente la gente preguntaba ¿Pero el presidente de qué país era este buen señor? Porque para colmo cuando lo designaron él estaba en la junta interamericana de defensa en Washington así que aquí estábamos como los indios que se golpean el codo en bolas que a los gritos estábamos la verdad. Por fin Don Leviton apareció y dijo soy el presidente y se sentó en el señor a esperar órdenes. Lo que pasa en la noche estaba esperando las órdenes empezó a jugar un jueguito que decía pese a todo yo soy el presidente. que era el inmediato superior no le gustó nada la cosa pero no se va no se viene Don Leviton lo destituye a Laruce Laruce escucha eso caza al tubo y lo destituye a Leviton y como donde manda teniente general no manda general de brigada Leviton volvió rápido donde no manda patrón no manda marinero al anonimato cansado ya de echar presidente había echado dos Don Lanús se pensó para pensar como yo nadie como yo entonces agarró y se nombró presidente sin dejar el cargo de comandante en jefe astuto el hombre y enseguida inventó una cosa que se llamó el GAN gran acuerdo se mandó al coronel Cornichelli a verlo a puerta de guerra a mi gran amigo Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Carlos Juan Domingo Juan Domingo está dejando totalmente quitada bebe bebe Juan Domingo cangallo y le dijo que si entraba en el GAN le devolvía todos los sueldos del 55 hasta la fecha el viejo dijo lo primero lo primero castró la mosca lo dejó al gobierno con el GAN con las ganas y entonces Don Lanús se echivó y se mandó la famosa frase que el viejo no volvía porque no le daba el cuero pero como el viejo debajo de las arrugas todavía le quedaba un cacho de cuero volvió a mostrarlo en vivo y en directo y formó un frente cívico que se llamó fresilina pero como la fresilina tenía nombre de antibiótico lo cambiaron por frejuli escuche fresilina frejuli frejupo son todo remedio del mismo laboratorio viene sustíndola en inyectables en supositorios úselo como le dé la gana la cuestión que en aquellos años 73 apareció una nueva fuerza un partido político inventado por mi gran amigo Alzogaray que tenía como candidato a presidente a mi gran amigo Julio Chamizo el que quiera acordarse que se acuerda la cuestión es que el 25 de mayo de 1973 asumió el tío no este otro tío el tío el tío Héctor J. Cámpora y como el esloganera Cámpora al gobierno Perón al poder los muchachos los bombos rápidamente lo renunciaron a don Héctor renunció el presidente renunció el vicepresidente renunció el presidente provisión del senado diario le hicieron una cosa y que si lo quisieron la cuestión que quedó como candidato a presidente de la república el presidente de la cámara de diputados Raúl Lastiri que caso era de López Rega la cuestión es que Lastiri es la historia argentina es la historia argentina José Corbán no lo supero esto se llamó a elecciones y ganó por unanimidad la fórmula menem me digo no la fórmula si va a ver una moto tío la fórmula Perón 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 se muere y de estar mal pasamos a estar peor porque viene Isabelita y lo trae a Celestino Rodrigo que se manda al famoso Rodrigazo que nos deja a todos con el tuje para el norte ¿comprende? la verdad de la historieta es que don Celestino que yo sepa cabe destacar y que yo sepa fue el único ministro de economía que se comió cana por cuestión de su gestión como ministro cosa que no le ha pasado a ningún otro ministro de economía nunca más se han salvado todas las verdades que supiste yo que no es una crítica brutal a toda la política argentina durante todos los pasos o sea tú fíjate la cantidad de a mí me está explotando a la cabeza de historias de madre mía tío te flipas eh después Celestino Rodrigo después Celestino Rodrigo apareció Tony Cafiero sí, sí, sí Tony Cafiero el del sí el de si lo hubiera sabido lo llamaba el plebiscito y después de él apareció Mondelli que Isabel decía no me lo toquen al gordito cuando se murió Perón es una acotación que le voy a hacer yo estaba laburando en este canal me llamaban para decir me vamos a parar un poco los programas humorísticos hay que hacer duelo y yo pensé también que lo suspendan un par de semanas la verdad que no lo suspendieron un par de semanas lo suspendieron un par de años porque después vinieron los muchachos en el 76 de vuelta y ya siguieron porque era que entonces eran largos los duelos comprenden y así llegamos a la época del proceso donde el ministro de economía era José Alfredo Martínez de Dios y el proceso lo voy a pasar por alto porque la verdad que no mejor no recordarlo ¿no es cierto? así que hice un per salto y apareció la democracia con Alfoncín Gris Ponsurril el austral el desagio Juan Carlos pudiese dos el bolonqui y Jesús Rodríguez casi como Jesús termina crucificado pues el quilombo sigue en política hasta el día de hoy porque están ahora llenos de piquetes ahora que nos han dicho que... sí, nos han enviado fotos de los piquetes no os alojéis en el centro de Buenos Aires que os vais a flipar claro, como son las elecciones en estos tiempos la hiperinflación y los empresarios le apretaban el gañote a don Raúl Alfoncín apareció Carlos Aún primero primer presidente electo que decía que tenía el equipo formado listo para salir a la cancha y ganar por goleada don Raúl que quería quedarse seis años ni un día antes ni un día después no le quedó más remedio que tirar la esponja y de paso le tiró el gobierno por la cabeza a la patilla mayor de América Carlos Aún primero y aquí estamos señor treinta años treinta años bancándose 16 presidentes y 37 ministros de economía que lo pasamos diciendo esta es la crisis más grande que está sufriendo el país hay que reducir el gasto público hay que laburar más hay que invertir en ley para mientras tanto quiere que le diga una cosa a mí este peso moneda nacional le arrancaron dos ceros con este otro peso ley 18.188 a este le arrancaron cuatro ceros con este otro peso pues que si levantara la cabeza ahora mismo fliparía entonces a cuánto está el peso argentino y como si esto fuera poco le sacaron tres ceros más con este peso con este austral ya que estilfaron le estilfaron nueve ceros a este pesito de acá delante y como este mira este austral equivale a mil millones de pesos moneda nacional y como en aquel entonces se compraba con 83 pesos moneda nacional un dólar este austral equivale 12 millones de dólares lo cual parece un chiste si no fuera una joda grande como una casa yo todavía todavía tengo confianza tengo confianza por eso le digo a los políticos y a los funcionarios no a todos los políticos ni a todos los funcionarios porque hay que preservar las instituciones a algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome si siguen haciendo las cosas que están haciendo yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo y para cuidarlos también y para preservarlos de la máquina de cortar boludos porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad otra hubiera sido la historieta hoy historieta que como país no creo que nos merezcamos esto lo dice mi libretito Santiago Varela yo no estoy tan seguro un cacho de culpa tenemos también por eso le digo mis queridos chichipíos a seguir laburando bermud con papas fritas ostras vamos a ver muy complicado para nosotros pero creo que tiene detrás una crítica una crítica política que se puede extender hasta ahora si muy fuerte bueno nos vemos en Argentina nos vemos en el siguiente vídeo por el siguiente vídeo o en Argentina quien sabe quien sabe adiós